Empresarios jaliscienses tendrán más tiempo para acceder apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES del programa estatal Impulso de Establecimientos Micro, Pequeños y Medianos de Personas con Discapacidad. El gobierno de Jalisco amplió la convocatoria y el cierre de la misma hasta el 20 de octubre o hasta agotar el recurso con una bolsa de 500 mil pesos. El objetivo de esta convocatoria es el de generar un entorno empresarial inclusivo, impulsar la productividad de las empresas y la formalización de negocios y comercios. Con ello, señalan que reafirman su compromiso con la inclusión y el apoyo a las MIPIMES, formales e informales, y podrán solicitar el apoyo de manera individual por un monto de hasta 50 mil pesos o grupal por hasta 100 mil pesos por cada negocio. Estos apoyos financieros están destinados a empresarios con discapacidad y a quienes emplean a personas con discapacidad y con esta iniciativa se busca la creación de un entorno empresarial inclusivo, además de impulsar la productividad de los pequeños negocios en el Estado. Los apoyos pueden ser destinados para capital de trabajo y apoyo para el crecimiento de estas empresas, asesoramiento, y capacitación, liquidez para el pago de sueldos y prestaciones de personas con discapacidad, instalación o adaptación de espacios en materia de accesibilidad, entre otros. La convocatoria puede consultarse en el sitio web govjal.mx-convocatoriamipimesdiscapacidad. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.